Por otra parte, la alcaldesa de Las Terrenas le pide al presidente Danilo Medina el arreglo de las calles de su comunidad, tras la promesa que hiciera en una pasada visita. Nuestro compañero Starlin Carella nos tiene los detalles. Tras la visita del candidato presidencial y presidenta actual al municipio de Las Terrenas, la alcaldesa Mariana Vanderhorst le solicita el asfaltado de las calles de dicho municipio, ya que solo fueron intervenidas las dos calles principales. Igual que a otros municipios, nos hagan el favor de anhelarnos las calles del municipio. Todos los demás la tienen asfaltado, nosotros no. Me parece que con esos tres puntos y el hospital que seguimos solicitándolo, el presidente va a seguir poniendo sus oídos. Y esta vez yo no quiero los oídos, yo quiero la acción. Cabe destacar que en la pasada visita del presidente de la república al municipio de Las Terrenas, cuando éste inauguraba un politécnico, había prometido públicamente la intervención de todas las carreteras y del hospital público de dicho municipio, lo cual hasta el momento no se ha cumplido. Gonzalo, las calles que necesiten ser asfaltadas para darle un mejor aspecto al municipio de Las Terrenas, yo quiero que te lo ayude. Desde el municipio de Las Terrenas, provincia de Samaná, para NCDN, Starling Carela.